Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy les enseño a hacer una ensalada de zanahoria con un toque especial de ajo, va a quedar maravillosa. Una receta muy fácil de hacer con ingredientes que generalmente tenemos en la nevera pero que van a hacer toda la diferencia. Ustedes van a ver el resultado de esta ensalada. Queda linda, es bien básica y el sabor es increíble. Entonces quédese hasta el final de este video para que aprenda a hacer la receta. Y si todavía no es inscrito, aproveche ya y se inscribe en nuestro canal. Todos ustedes son muy importantes para nosotros. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Entonces vamos a comenzar esta receta pero antes quiero mostrarles los ingredientes para que ustedes vean lo fácil que son. Aquí tenemos zanahoria, cebolla, pimienta, esta pimienta no la va a dejar picante sino que le va a dar un saborcito, cebolla de rama y cilantro, ajo, agua, vinagre, aceite y pimienta negra. Bueno, entonces vamos a comenzar cortando esta zanahoria. Yo les voy a mostrar cómo la corto aquí en casa. Todo depende de su gusto. Si les gusta también de otra manera puede hacerlo. Yo tengo aquí una zanahoria, ya le quité la cascarita. Ahora entonces vamos a partirla más o menos en tronquitos de a tres y vamos más o menos a cortarla en tres partes para después de hacer unos bastoncitos. y nos quedan más o menos de esta manera. Ahora qué vamos a hacer, ya depende del tamaño que usted la quiera, si la quiere más gruesa, más delgada y estamos haciendo unos bastoncitos. Aquí por ejemplo me quedó muy grueso entonces lo voy a dividir en dos y miren cómo ellos nos van quedando. Bueno, recordemos que yo siempre les muestro cómo lo hago en casa, pero si usted lo quiere en cuadritos puede hacerlo también. Le queda perfecto en la forma que usted desee. Ahora entonces vamos a repetir este proceso con toda esta zanahoria. Bueno, entonces ya los tenemos todos aquí cortaditos. Ahora los vamos a dejar separaditos para continuar este proceso. Y miren cómo ellos nos quedan en bastoncitos, ellos quedan muy lindos visualmente. Bueno, entonces ahora vamos a picar una cebolla, yo les voy a mostrar cómo lo hago en casa, una entera, puede ser morada o blanca, la que usted desee. Vamos a comenzar quitándole estas puntitas. Y ahora vamos a partirla al medio. De esta manera. Después entonces la vamos a poner así de barriguita y vamos a comenzar a cortar. No la vamos a cortar, ni muy gruesa, ni muy delgadita. Miren cómo lo estoy haciendo. Entonces vamos a repetir este proceso con toda esta cebolla. Bueno, entonces ahora ya con toda la zanahoria picadita, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo ya comencé a adelantar un proceso, tengo un agua herviendo, vamos a dejarla hervir bien antes de colocarle sal. Algo muy importante, no le coloquemos la sal antes de ya hervir porque me va a tardar más este proceso. Entonces aquí ya mi agua está bien caliente. Ahora entonces vamos a adicionar esta zanahoria, las dos zanahorias que picamos así en bastoncitos. Y vamos a dejarla hasta qué punto, Tati? Vamos a dejarla hasta el punto al dente. Que ella nos quede suavecita por fuera y un poquito dura por dentro, para que ella no se nos vaya a abrir. Nos quede bien firme. Ahora sí vamos a adicionar la sal. Y aquí le voy a colocar más o menos una cucharadita con la que mezclamos café y té de sal porque en el final cuando estemos montando la ensalada yo voy a corregir. Ahora entonces vamos a mezclar y vamos a esperar este tiempo. Es más o menos unos cinco minuticos, solo que quede un poquito suave y está perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a montar esta ensalada que es maravillosa. Vamos a colocar aquí la cebolla. Bueno, aquí ya tenemos la zanahoria en el punto ideal, blandita por fuera y levemente durita por dentro. Entonces vamos a escurrirla bien y vamos a colocarla aquí encima de la cebolla. Tati, ¿por qué? Porque como esta zanahoria está caliente, ella le va a quitar los gases a esta cebollita que está cruda. Entonces no nos va a quedar esta cebolla tan ardosa. Bueno, entonces ahora vamos a dar una mezcladita aquí, estos ingredientes. Bueno, entonces ahora vamos a adicionar aquí sabor con esos condimenticos que les vamos a poner. Yo voy a colocar una cucharadita, no muy llena de sal porque ya coloqué sal en la zanahoria para cocinarla. Si después veo que necesita más, voy a corregir. Y una cucharadita con la que mezclamos café, té de orégano. Todo esto es una base que yo les doy, si a alguno no le gusta, puede retirar. Ahora pimienta negra que no puede faltar para incrementar este sabor y cuando la molemos en el mismo instante, da más sabor todavía. Y vamos a dar una mezcladita aquí. Entonces ahora aquí yo tengo una pimientica, ella la va a dejar con un saborcito más especial. Yo la tengo aquí picadita en rodajitas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el proceso del ajo para que nos quede bien delicioso y del diferencial para esta ensalada. Aquí yo tengo un sartén, ya lo tengo calentando cuando pongamos las manitos y esté caliente, está en el punto ideal para adicionar los ingredientes. Ahora yo voy a colocar aquí 100 mililitros de aceite. El aceite, el aceite que usted tenga en casa, puede ser canola, girasol, cualquiera le queda perfecto. 10 dientecitos de ajo picados. Esto aquí le va a dar un sabor, vamos a dorarlos, nos va a quedar delicioso en esta ensalada. Vamos a hacer esto en fuego medio para abajo para que no se nos vaya a quemar y nos vaya a hacer el efecto contrario. Porque si lo dejamos quemar, nos va a quedar amargo. Bueno, entonces miren como ya nos está quedando, no está totalmente dorado. Vamos entonces a apagar el fogón y vamos a dejarlo solito aquí que nos va a quedar en el punto ideal. Ahora entonces, este ajo que ya nos quedó así doradito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y con la ayuda de una cucharita, vamos solo a retirar el aceite para colocarle a esa ensalada, que este aceite ya tiene todo este sabor del ajo. Ahora entonces vamos a colocarle aquí, yo tengo 60 mililitros de agua. Y vamos a colocar vinagre, también tengo aquí 60 mililitros de vinagre. Ahora vamos a mezclar bien estos ingredientes. Y ahora entonces, para incrementar sabor y color, vamos a colocarle cilantro a gusto. Si nos gusta, podemos colocarle una buena cantidad. Y cebollita de rama a gusto. Entonces miren como nos está quedando, que colores lindos, el olor está espectacular. Ahora entonces, este ajo que ya tenemos aquí tostadito, vamos a adicionarlo. Bueno entonces, así finaliza esta receta, miren la delicia. Ya se me está haciendo agua en la boca porque está ensalada, es maravillosa. Yo quiero probar antes para poderles contar cómo nos quedó. Espectacular. El ajo está crocante. Muy pocos ingredientes, generalmente los tenemos en la nevera. Y queda una ensalada bien incrementada, linda, el sabor es de chuparse los dedos. Todos esos condimentos que le colocamos dan una explosión de sabor. La verdad que no dan ganas de parar. Y un toquecito especial. Si usted quiere, usted la puede servir así como está aquí o colocarla en la nevera, que ella va a apurar más estos sabores de los condimentos que colocamos y le va a quedar todavía más especial. Entonces, si todavía no es inscrito, no espere más, inscríbase. Todos ustedes hacen la diferencia para nuestro canal. Dele me gusta a esta receta para que llegue a muchas más personas. Compártala en su grupo de amigos, de familia. Active la campanita para que no se me pierda ninguna notificación. Y al final de este video les voy a dejar aquí una playlist de varias ensaladas que ya tenemos en el canal y también de arroz para que combine ahí que le va a quedar perfecto. Recetas fáciles, deliciosas y rápidas. Entonces, recetas bien prácticas para su día a día. Entonces, nos vemos en la próxima receta. Los espero a todos. Chao. Miren qué espectáculo. Miren qué espectáculo.